Esto va para mis queridos enemigos, para los que se mueren de envidia, cada vez que Blay G sale a matar. No ocupas al cielo que en la cara te cae, no tengo la culpa, si a ti nada te sale, camina con cuidado, cuidado te repale. Yo tengo un ángel que me dice que los deje, que mis enemigos hablen, que por ellos recen, pero otra voz me dice como amiga que los pise. Nunca apunte que no falle, cuando los encuentre caminando por la calle, que los atropelle. Veo que no aprendiste la lección, claro que no, 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 no quisiera estar en tu situación, oh no, 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 veo que no aprendiste la lección, oh no, 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 no quisiera estar en tu situación, oh no, no, no. Tú no puedes conmigo, regla Dios que salga vivo, conmigo yo paso temor, sigue mi progreso, tiene como ver con solo irme, ya se enamora, como la prensa ya me enamora, me dice que te perreo, mola que la coma toda y la can sola. Yo también tengo los míos, quítate, no te busques ríos, no pueden conmigo, mis enemigos, siempre preparado para el desafío. Yo también tengo los míos, quítate, no te busques ríos, no pueden conmigo, mis enemigos, siempre preparado para el desafío. Veo que no aprendiste la lección, claro que no, 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 no quisiera estar en tu situación, oh no, 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 veo que no aprendiste la lección, oh no, 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 no quisiera estar en tu situación, oh no, 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 no. Yo también tengo los míos, quítate, no te busques ríos, no pueden conmigo, mis enemigos, siempre preparado para el desafío. Yo también tengo los míos, quítate, no te busques ríos, no pueden conmigo, mis enemigos, siempre preparado para el desafío. De GGGG ese soy yo, de MES también soy yo, de MES también soy yo, de MES tú y la compañía.